Bienvenidos chicos y chicas a Drinks of Alara. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jaime, el cronoclismo, y hoy vamos a hablar de los preconstruidos de Commander Masters. Ya tenemos entre nosotros la lista de los cuatro mazos y quiero dar mi opinión sincera sobre qué opino de ellos, sobre si merece la pena comprarlos. Y bueno, mi opinión completamente personal. No voy a dar aquí la verdad absoluta sobre nada, pero si queréis saber mi opinión personal sobre estos mazos, quedaros porque este es vuestro vídeo. Recordad que podéis comprar los mazos o las cartas sueltas de Commander Masters o sellado o lo que os dé la gana en Itaca utilizando el código de descuento que tenemos para que os salga un poquito más barato y ayudáis al canal. Tenéis otra forma de ayudar en la descripción de los vídeos. ¡Y vamos al turrón! Commander Masters es la próxima edición de Magic the Gathering que sale el 4 de agosto. Una edición premium con todas las letras, dado que es un producto muy caro, lleno de reprints también caros, y bueno, que se sale un poco de lo habitual, aunque cada vez menos, de lo habitual que vienen siendo las típicas colecciones jugables en estándar y que siguen una historia más o menos definida dentro del universo de Magic. Esto es una colección premium con todas las letras. Y desde hace tiempo que sabíamos que iban a salir cuatro mazos preconstruidos de Commander, listos para jugar en esta edición. Y se sabía que el precio también iba a ser caro. Con lo cual, todos nos hicimos ilusiones. Y más cuando de los cuatro mazos, al menos tres de ellos tenían temáticas muy atractivas para el público de Commander, como son Fragmentados, una tribu muy querida, el drafis, Planeswalkers, que bueno, es un poco más de nicho, pero desde luego es muy muy exótica y llama la atención. Sobre todo si te van a hacer un mazo preconstruido dedicado a Planeswalkers, un mazo de Super Friends. Y luego por último estaba la temática de encantamientos, que ni siquiera arriesgaba en colores, porque colores Abzan, blanco, verde, negro, tiene las mejores cartas para la estrategia. Y esto despertó, este último mazo despertó menos expectación, pero sobre todo, sobre todo, los tres primeros que he mencionado. Y sin duda, los dos primeros, los Fragmentados y los Eldrazis, la gente tenía muchísimo hype por ver qué es lo que se incluía en estos mazos. Debido a que la colección se llama Commander Masters, debido a que el precio ya se rumoreaba que iban a ser los 100 dólares, la gente esperaba mazos totalmente premium, igual que la colección en sí. Y la verdad es que han defraudado. En mi opinión, han defraudado todos. Todos ellos, los cuatro han defraudado. Luego hablaremos más pormenorizadamente de cada uno de ellos. Pero en esta introducción, tengo que decir que a mí ninguno me parece que pueda una persona comprarlo sin dudas. Todos generan dudas. La gente no esperaba tener que pensar tanto para adquirir uno de estos mazos. Y después de conocerse las listas y sobre todo el precio, la verdad es que es como para dudar. La verdad, con ese precio se esperaba que los mazos incluyeran muchísimos más reprints valiosos. Valiosos, ¿vale? O sea, muchas más cartas de 2 euros, de 3, de 4 euros. ¿Vale? No esta polarización entre cartas que valen un céntimo y cartas que se presuponen que van a valer mucho más dinero. Pero ya explicaré el por qué van a valer tanto. Porque hasta eso, en mi opinión, es criticable. ¿De acuerdo? Y por no hablar de las bases de maná de los mazos que sin duda son lo menos premium de estos mazos. La verdad, de hecho, es que solo ver, o sea, si se examina la base de maná de los mazos, ya se verá que no te dan muchas ganas de comprar prácticamente ninguno. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno y os daré mi opinión. Sliber Swarm es un mazo de fragmentados con Sliber Grave Mother a la cabeza. Sliber Grave Mother es un 6-6 fragmentado por 5 manás, cada uno de ellos de un maná distinto, de un color de maná diferente, que dice que la regla de leyendas no se aplica a los fragmentados que controlas. Es decir, aunque haya dos iguales que son legendarios en tu campo de batalla bajo tu control, no tienes que sacrificarlo. Y cada fragmentado, cada carta de criatura fragmentado en tu cementerio tiene en core X, ¿vale? Donde X es su valor de maná. Va a pagar su valor de maná y va a poder poner un token por cada oponente que tienes y tienen prisa y tienen que atacar y los sacrificas al principio del siguiente paso final. Eso sí, solo se puede hacer como conjuro. El mazo básicamente es un mazo de fragmentados tribal. Los fragmentados son la criatura o la tribu más tribal que conozco en Magic, en tanto que todos hacen un efecto bola de nieve. Todos los fragmentados se distinguen porque tienen una habilidad que le dan a todos los fragmentados en juego, a sí mismo y a los demás. Entonces hacen un efecto bola de nieve tremendo porque suelen tener una cantidad de criaturas fragmentado enorme. Aquí tenemos 43 criaturas en el deck y en cuanto empiezas a juntar 3, 4 e incluso 5, ya me parece súper fuerte, fragmentados en el campo de batalla, la mesa se vuelve súper incómoda para los oponentes. ¿Por qué? Porque hay muchas habilidades bastante incómodas. Por ejemplo, hay un fragmentado que le da velo a todos los fragmentados que controlas. Hay un fragmentado, creo que son que controlas, ¿verdad? You control, sí. Aunque el oponente también juegue fragmentados, no les da... Bueno, hay unos cuantos... O sea, hay fragmentados que dicen you control y hay fragmentados que dicen que todos los fragmentados tienen velo. Así que, por ejemplo, el de cristalino, el de velo, sí que son todos los fragmentados. Con lo cual, si tu oponente juega también el mismo mazo, pues bueno, la verdad es que va a ser una partida un poco divertida. La cosa es que tienes fragmentados que hacen que todos tus fragmentados se regeneren, otros que hacen que todos tus fragmentados tengan prisa y volar, que todos tus fragmentados cuando pegan robas cartas... O sea, al final, es una tribu que en cuanto juntas 3 o 4 es que son muchas habilidades. Y si ya hablamos de los que dicen que todos te dan mana, pues bueno, empieza a ser una combinación bastante fastidiosa, ¿vale? Y este mazo lo cumple. O sea, este mazo tiene 40 fragmentados dentro e incluye los que he dicho, por ejemplo. De manera que el mazo va a ganar pegando porque los mazos de fragmentados que os encontréis por ahí son capaces de combar porque hay muchos combos con fragmentados, pero sobre todo se basan en la Sliver Queen y el Sliver Overlord, ¿vale? Que no están en el deck. La Sliver Queen porque es Reservor List y el Sliver Overlord por motivos que se desconocen. ¿Está mal el mazo? No está mal. Lo que está mal es el precio, ¿vale? Porque lo que incluye son un montón de fragmentados muy baratos. Es verdad que incluyen unos cuantos reprints de algunos que estaban caros, pero se echa de menos los fragmentados de 5 colores, de los cuales solo incluye el Sliver Hive Lord, que es el que da indestructible. Luego tiene un montón de hechizos de saldo, como puede ser el Distant Melody, Decimate, cartas que si bien cumplen, creo que no esperaban verse en un mazo que se esperaba premium. Aunque ya ha dicho Wizards que nunca dijo que los mazos estos fueran a ser premium, pero la gente desde luego esperaba que lo fueran. No lo son. Este es un mal mazo. No es un mal mazo. Por el precio al que se está vendiendo, que está rozando los 100€, ¿merece la pena? En mi opinión, no. Porque los reprints que trae no me parecen que justifique el precio. Solo os lo recomendaría si ya tenéis una base de maná de 5 colores con la que complementar el deck, porque la base de maná que trae es como para echarse a llorar, o sea, realmente es como para enfadarse. O sea, la base de maná de este mazo es como para enfadarse con razón. Y vais a tener que gastaros un montón de dinero si queréis jugar las mejores cartas que puede jugarse en este mazo. Es que vais a tener que gastar una cantidad de dinero espectacular. Solo os recomendaría, si no tenéis ninguna carta de las que trae prácticamente, pagar ese precio. O que miréis a ver cómo sale comprarlo en el mercado secundario. Y si os sale por lo mismo, pues que compréis el mazo preconstruido. Y aquí viene la gran trampa. Me habréis notado un poco atropellado el último minuto o dos minutos porque quería introducir este concepto. Que es para mí el más importante del vídeo de hoy. Las cartas nuevas van a valer un montón de dinero, pero es una trampa. ¿Por qué una trampa? Porque las cartas nuevas solo salen en estos mazos. Y estos mazos valen 100€. Bueno, me corrijo. Creo que también salen en los sobres de coleccionista. Y no sé si saldrán también en los sobres de set. Pero evidentemente es muy raro que salgan. Con lo cual, vamos a decir que es casi verdad que el único sitio donde vienen es en estos mazos. Y estos mazos valen 100€. Con lo cual, las cartas van a valer mucho dinero por ese motivo. No porque necesariamente valgan eso, entre muchas comillas. Porque ese será su precio, pero no necesariamente su valor. Porque Wizards lo que ha conseguido es preciar él la carta. Y poner estas cartas a ese precio. Porque si tú sacas una carta nueva en un producto que vale 100€, pues la carta va a valer un montón de dinero. Ejemplo, Archeomancer's Map. Que viene en el mazo de Sapientium de Stridshaven. Solo venía Archeomancer's Map en ese mazo preconstruido. ¿Vale? En el mazo de Lordhold o Sapientium. Creo que era la traducción en castellano. Con eso consigue que la carta valga si tú vendes un mazo preconstruido a 40€, metes una carta nueva buena y el resto cartas malas. Que no es el caso de este mazo, porque también tenía Hellkite Tyrant y alguna más. Pero bueno, vamos a pensar. Vamos a ponernos en el caso en el que tú vendes un mazo preconstruido por 40€, metes una carta nueva buena y el resto cartas malas. ¿Pues cuánto vale la carta? Pues aproximadamente 40€. ¿Aproximadamente? ¿Por qué? Pues porque lo has conseguido tú. ¿Vale? No es que, no digo que ese sea el precio ahora de Archeomancer's Map, pero es para poner un ejemplo que se entienda. Pues esto es lo que va a pasar con estos mazos. Vaya a mirar el precio y vaya a decir, ah bueno, pues al precio al que están las cartas nuevas y el comandante, pues me sale bien pillar el preconstruido. Pero es una trampa, porque es que las cartas nuevas no pueden valer de otra forma, porque salen de un producto que vale un montón de dinero. Con lo cual, si alguien no tiene la gran mayoría de las cartas del deck, le gusta la temática y se lo quiera pillar, que lo pille. Eso sí, le aconsejo que tenga ya una base de maná preparada en casa, porque la que viene en el deck no me gusta nada y recomiendo encarecidamente cambiarla. Vale, lo recomiendo, pero mucho, mucho, mucho y muy fuerte. ¿De acuerdo? No necesariamente con lo mejor de lo mejor, pero bueno. Luego ha habido también grave enfado con este deck, porque se daba, por supuesto, que iba a haber algunos reprints que no se han producido, como era, creo que era el Sliver Hive, ¿vale? Una tierra especial del tribal de fragmentados que no han reimpreso en el deck y, pues, todos, prácticamente todos los fragmentados de cinco colores, a excepción del Hive Lord. Entonces, pues, todos han subido de precio, porque la gente esperaba que estuvieran en el deck, no están, y ahora, pues, la especulación ya hace su particular movimiento y ahora, si quieres mejorar el deck, te sale peor que antes, ¿vale? Y las cartas están más caras. Tenía fácil solución, pero bueno, aún así, el precio de este deck se ha mantenido en los 100 euros, porque yo creo que la temática tira mucho. Entre eso y que yo creo que tanto el comandante como otras cartas nuevas van a estar caras, pues, bueno, pues, al final merecerá la pena. Al final queremos jugar fragmentado, pues, lo compraremos y ya está. ¿La recomendación comprarlo a este precio? Mi recomendación es que no. La verdad, mi recomendación es que no. Pero bueno, ya he explicado los motivos de por qué. El siguiente mazo es Planeswalker Party, capitaneado por Commodore Goof. ¿Qué le pasa a los mazos de Super Friends? Pues, a los mazos de Super Friends, a ver, le pasa lo siguiente. A ver, si hay que hacer una distinción básica, básica y muy simple entre los mazos que mejor funcionan en Commander y los que menos funcionan, se diría que los mazos que más funcionan, o si quieren mejorar un mazo, van a estar llenos de cartas que de por sí son muy buenas, ¿vale? No necesitan de que haya otras cartas necesariamente presentes, para ser buenas de por sí, sino que ellas solas hacen su efecto fenomenalmente. Y por definición, en los mazos de Super Friends hay un montón de cartas para las cuales necesita tener Planeswalkers para que tengan sentido. Entonces, tienes el riesgo muy alto de que la mayoría de tus cartas sean muy malas, o que sean optimistas, ¿vale? Son cartas que, si tienes Planeswalker en mesa, son buenas, pero si de casualidad no las tienes, o son malas, o directamente son cartas muertas porque no van a hacer nada. Entonces, estos mazos suelen tener un buen número de Planeswalkers, luego cartas de defensa y de control de mesa, y luego cartas que aprovechan los Planeswalkers. ¿De qué? Pues, no, pues este turno puedo activar su habilidad de dos veces, no, pues ahora prolifero, pues ahora, además, dentro de las cartas nuevas de este mazo, y eso sí hay que reconocérselo, la mayoría están muy guays para la estrategia, ¿vale? Todas tienen efecto de los que estoy comentando, de, ah, pues ahora puedes jugar esto dos veces, o hace daño igual al número de Planeswalkers que controla. Y esto es importante porque normalmente a los mazos de Super Friends les cuesta cerrar partidas, porque claro, las habilidades de los Planeswalkers, salvo las últimas, no suelen ser para nada definitivas, sino que son, te van dando value, pero nada más, que si te pone token, que si roba carta, que si ahora este no puede atacarme, que si ahora yo sí que ataco porque me convierto en una criatura, eso sumado a la defensa que suelen tener estos mazos, de, ah, pues destruyo todo, pero como esta carta no dice Planeswalkers, pues mis Planeswalkers siguen vivo. Entonces la partida suele ser larga, ejerce mucho control de mesa y eventualmente acaba ganando la partida a value, ¿vale? Es verdad que aquí se han, han impreso cartas que intentan acelerar un poco eso, el mismo como Doreguf, es capaz de hacer a cada oponente daño por el número de Planeswalkers que controla, ¿vale? Y carta también como Chandra Legacy of Fire, lo mismo, hace daño a cada oponente donde X es el número de Planeswalkers. Decir, esto ya es casi un comentario al aire, creo que tiene pocos Planeswalkers el mazo, o sea, tiene 17, yo metería alguno más, pero bueno, eso siempre se puede suplir luego mejorando el deck. También decir que la selección de Planeswalkers que lleva tu mazo suele ser, en mi opinión, algo un pelín personal, ¿vale? Porque hay mucho donde elegir. Con lo cual, aquí viene una selección de Planeswalkers, pero igual queréis otros, ¿de acuerdo? Eso sí, me gusta lo centrado que está el mazo, ¿vale? Es verdad que el mazo en cuanto a la estrategia que me acabo de contar la sigue a rajatabla. Y luego también agradecer. A ver, la base de maná no es tan mala como la de los fragmentados, pero no creo que sea digna tampoco del precio que tiene este mazo. Ahora mismo, en Itaca, por ejemplo, 75€, pues está bastante justito, ¿vale? Aún así contamos con la trampita de las cartas nuevas, que os he comentado de que van a tener buen precio, porque claro, son cartas nuevas en un producto caro, con lo cual se espera que sean caras. Así que, bueno, igual os merece la pena. Sí que me ha sorprendido muchísimo la selección de artefactos de maná que trae. Rampear en Jeskai es muy complicado, pero aquí la verdad han puesto los 3 Talismanes, los 3 Signets, White Fathers Bubble... La verdad, muy muy bien. El Honor Worm Saku que os puede generar un montón de maná en un turno. También hay menciones de cartas miserables como Cartografer's Hawk, que parece que esté por el meme, básicamente en el mazo, pero bueno, ya está. Típica carta que se puede sacar del mazo. ¿Qué opino del deck? Como siempre, bueno, como siempre no. Como prácticamente voy a decir lo mismo de los 4. ¿El deck es malo? No. Pero su precio, sí. Su precio no me gusta, ¿vale? Pero el deck está guay. La verdad es que en cuanto a la cohesión que tiene en la elección de cartas, está fenomenal, ¿vale? Además tiene alguna carta nueva también súper interesante como el Goof Rewrites History. Aunque tengo que decir que el hecho de que no pueda destruir encantamiento... Bueno, no lo destruye, ¿vale? Se baraja en la biblioteca. El hecho de que no pueda quitarse de en medio encantamiento... Creo que automáticamente para mí ya descarta esta carta como jugable. Pero bueno, porque en fin, siempre hay algún encantamiento que te quieres quitar de en medio. Y este no puede hacer objetivo. Me llama mucho la atención que no pueda quitarse encantamientos de en medio. No sé, es una duda que tengo, ¿vale? Pero en general está bastante guay. Las cartas nuevas están muy chulas. Ha habido mucho... Hay mucho hype con Bronos. Hay mucho hype con la Chandra Legacy of Fire. Hayas Fenix es una carta divertida. El leopardo este, el Leori, también está muy chulo. El gato... Está guay. Tiene pinta de ser muy divertido, el mazo. Vamos a ser claros. Tiene pinta de ser súper divertido. Si el único pero que tienen estos decks es el precio. Si luego los decks, en cuanto a cómo están construidos, y seguro que lo que se suele decir, out of the deck, lo que es barajar el mazo y jugarlo, es que tienen que estar chulísimos. Yo creo que los cuatro. Pero a ese precio, pues claro, hace que te comas la cabeza. Porque dices, uff, me gasto este dinero, si, no, cuánto vale, no sé qué... Entonces, digo como en el mazo de fragmentados. Si no tenéis la gran mayoría de cartas del deck, adelante. Si tenéis muchas, yo creo que merece mucho más la pena comprar singles. Comprad las cartas nuevas que os llamen la atención. Muchas de las cartas que queréis en este deck, pues ya las tendréis. Las cartas que hacen efectos tipo Ghostly Prison. He dicho tipo Ghostly Prison, no necesariamente la Ghostly Prison, pero ese tipo de cartas, si ya tenéis la mayoría, y muchos planeswalkers muy baratos, como la Saheli, ¿sabes? Narset Parter of Bales, que tampoco está tan cara. Pues igual, os merece la pena pillar las singles. Y sobre todo, si ya tenéis una base de mana más o menos decente en Yeskai, como para usar en el mazo, pues, en fin, igual no merece la pena comprar el deck preconstruido de por sí, y os merece más la pena pillar las cartas sueltas. Pero vaya, bien, muy justito. Gana mucho más en lo divertido y diferente que tiene que ser, que en que, oh Dios mío, ¿qué valor tiene el mazo, madre santa? No, no lo tiene, ¿vale? Además, yo creo que es que todos van a ser súper inflados por el tema de las cartas nuevas. En mi opinión personal, como he dicho al principio del vídeo, no vengo aquí a dar la verdad, solo vengo a dar mi opinión. El siguiente mazo se llama Enduring Enchantments, y es la sorpresa del pack de mazo de Commander Masters. La verdad, de estos cuatro mazos preconstruidos. El comandante es Anictea, Hand of Erebus, 4-4, semidios por 5 manás, 3 de ellos de los colores blanco, negro y verde. Ella tiene amenaza, las otras criaturas encantamiento de control las tienen amenaza, y luego cuando entra al campo de batalla o ataca, exilias un encantamiento que no sea aura de tu cementerio y creas un token bajo tu control, pero es además un 3-3 zombie negro, ¿vale? Puesto a jugar, Enchantment Matters. En estos colores, la verdad es que el mazo trae muchísimas de las cartas que querías sí o sí. O sea, cartas como Yukai Naturalist, Sissis Harvest Hand, vaya, un montón de cartas de las que cuando juegas un encantamiento o cuando entra un encantamiento al campo de batalla robas cartas, que tiene pues igual 8-9, Miraris Wake, o sea, tiene muchas de las cartas que querrías jugar sí o sí. Crítica. Tiene las baratas. Tiene muchas, muchísimas, pero sobre todo tiene las baratas. Se echan en falta cartas como por ejemplo, creo que era como una hechicera que daba a tus encantamientos velo. Cartas como esas que están realmente caras, pues yo creo que era el momento para reimprimirla en este deck. Eso no quiere decir que no tenga reimpresiones interesantes, capitaneado por supuesto por Dryad of the Elysian Grove, que estaba súper caro y aquí lo vemos reimpreso, o Starfield of Nyx. Al igual que todos los otros decks de estos cuatro que salen en Commander Masters, pues tiene como 4-5 cartas que se agradece mucho el reprint. Pero volvemos a lo mismo. ¿Tanto como para valer en este caso 75€? Pues probablemente no. Eso no quiere decir que el mazo no sea muy divertido, me ha sorprendido un montón. O sea, creo que tiene muchísimas de las cartas que querrías en la estrategia. Algunas, además dando un toque muy original como Canyon Rhetoric, además tiene una subtemática de sagas, porque aparte de que tiene sinergia con la propia comandante, porque el comandante te pone un token de un encantamiento que tuviera en el cementerio. Entonces claro, al poner el token, la carta va a activar sus efectos de entrar al campo. ¿Y qué carta encantamiento tiene efectos sí o sí de entrar al campo? Pues las sagas. Y te va a ir dando value. Pese a ser un 3-3, siempre te va a ir dando algún value conforme los contadores de la saga van avanzando. Y el comandante secundario, Narci, también tiene directamente sinergia con sagas. En total trae, creo que son 7 sagas, una de ellas, no sé si es la única que sea nueva, pero vaya, Battle at the Hellbolt ha suscitado mucha atención, porque pone un token de Abacin. Vale, y la verdad es que está bastante chulo. Otras cartas nuevas también están super guay y tienen mucho que ver con la estrategia. Aunque están, a ver, Cacophony Unleashed, por ejemplo, que vale 7 manás. Pero en fin, ¿está guay? ¿Es buena? Sí. ¿Puede ser cara porque son cartas nuevas impresas en un producto caro? Pues como vengo diciendo, tengo miedo de que así sea. Si no, ¿pillar este mazo carta por carta? Pues creo que es una de las mejores ideas que puedes tener. Sobre todo porque vas a comprar lo que te interesa, que son todos estos reprints super guays, porque es que vienen un montón de cartas que metería en un mazo de encantamientos de los colores Abzan, sí o sí. Y, en fin, a un precio que creo que es un poco excesivo. Además, mirando la base de mana, no, pues no, no, no. La verdad, pues porque la gran mayoría entra girada, la que no entra girada tiene un requisito. Y, bueno, se agradece quizá las tierras estas como Tainted Field, que puedes dar dos colores y controlar un pantano y tal, pero como que no, no. En general, en los cuatro mazos la base de mana se ha quedado muy por detrás y este no es una excepción. Hace muchísima ilusión porque está muy bien construido y tiene un montón de cartas que se juegan en la estrategia y los reprints son bastante guays, hacían bastante falta. O sea, es que, en fin, Starfield of Nix es que ya tocaba, ¿vale? Y Dryad of Delician Grove, pues es que ya tocaba, ¿de acuerdo? Las cartas nuevas, pues el mercado dirá, pero ahí está un poco el juego de la oferta, la demanda y el precio de los productos. ¿Lo recomiendo? Si no tienen ninguna de las cartas, probablemente sí. Y lo recomiendo por temática, pues es que está muy guay. O sea, está muy chulo. Puede salir, este mazo creo que tiene muchas posibilidades de salir bien. Con un poquillo de suerte. O sea, tienes que rampear. Porque si lo piensas, el comandante ya vale cinco manás. O sea, es que si te lo matan, bajarlo por siete es un dolor muy grande. Y la mayoría de cartas son de tres manás para arriba, ¿vale? La curva es de tres manás hacia arriba. Y como no rampes una o dos veces al principio de la partida, te vas a ver en una partida en la que bajas una carta y pasas turno y el resto de gente está jugando y haciendo sus cosas y haciendo sinergias locas y tú estás eternamente esperando porque no puedes nada más que bajar una carta por turno. Claro, ¿por qué? Porque a lo mejor tienes, yo qué sé, seis manás, bajar una carta de coste cuatro y no puedes hacer nada más, ¿vale? Y el resto con esos seis manás están haciendo el loco, ¿vale? Ha dado la sorpresa este mazo de Anictea, desde luego, de las cartas de su estrategia, creo que es el más completo con muchísima diferencia, ¿vale? Incluso en el de fragmentados hay ciertas cartas que, ya lo comento en su momento, que me parecen un poco al bulto, ¿vale? Como esta Melody y tal, que dice, bueno, no sé si lo quiere, lo digo porque hay otras cartas bastante mejores. Sin embargo, este mazo creo que no sé cómo decirlo, no se distrae tanto y es de los que mejor construido, me parece. Quizás junto con el del Drassi, ¿vale? Quizás junto con el del Drassi sean de los más sólidos, ¿vale? La estrategia de fragmentado, al final, tienes que tener un pelín de suerte. A ver, dejemos claro que los preconstruidos no suelen traer tutores, ninguno. Entonces, o robas un poco bien, o imagínate, por ejemplo, en el mazo de fragmentados te puede pasar que, pues a lo mejor tienes, sí, cuatro fragmentados, cinco en las primeras ocho, nueve cartas o diez cartas, pero que son habilidades un poco intrascendentes, ¿no? Pues más uno, más uno, vigilancia... Y tú dices, bueno, ¿y a dónde voy yo con esto? ¿Sabes? ¿Cómo voy yo a ganar la partida con estos fragmentados? La estrategia de Super Friends también te tiene que salir un poco en el orden en el que lo necesita y intentar dormir la partida, porque siempre tienes el riesgo de, bajo un planeswalker, alguien me ataca, o tiene voladora, o me lo destruye porque es así... Entonces, tienes que haber montado ya una pequeña defensa o estar preparado para defenderte antes de bajar los planeswalker, que tampoco suelen ser muy baratos de maná, si merecen la pena las habilidades. Con lo cual tienes que pensar muy bien la jugada y tener un pelín de suerte, ¿vale? Para que te salga bien, normalmente, todo esto se evita y se parchea jugando tutores o jugando mucho robo de cartas, pero estos son preconstruidos y al final es lo que es. Entonces, en este contexto, es lo que digo, que quizá este Enduring Enchantments me parece de lo más sólido, en cuanto a que parece que es lo más capaz de hacerse una buena partida sin tener muchísima suerte, una partida realmente buena. Lastrado, quizá por los costes de maná, y nada más, por los costes de maná, básicamente. Porque lo demás te va a robar cartas como un loco. O sea, es muy difícil que en este mazo no acabes robando muchísimo. Así que, la sorpresa, ¿eh? Sorpresa de estos mazos anictea. El siguiente mazo se llama Eldrazi Unbound y es incoloro. Es un mazo de ningún color. Capitaneado por Zulodok, Voidgorger. Vale 6 manás, es un 7-4. Dice que los hechizos incoloros que casteas desde tu mano con valor de maná 7 o más tienen cascada, coma, cascada. Se sabía que el comandante era un camión, porque es increíble. A ver, para quien no haya aterrizado todavía, este tipo de mazo ya existía, es, bueno, entre muchísimas comillas, como un arquetipo en sí mismo de mazos incoloros que se aprovechan. Básicamente tienen una estrategia principal en la cual juegas las mejores cartas incoloras, cuesten lo que cuesten, porque luego va a jugar, para empezar, un montón de piedras de maná y hechizos, bueno, hechizos, estoy mintiendo, son tierras que te dan más maná de la habitual, pero solo para pagar hechizos incoloros o Eldrazi. Entonces, en esa combinación, bueno, y también tierras que entre sí, como las de Urza, que son capaces de agregarte más de un maná, pero son incoloros, que a este mazo le da exactamente igual. Claro, la estrategia de este mazo es que los tres primeros turnos lo pasan muy mal, pero luego en cuarto turno ya tienes acceso como a ocho manás de media y empieza un fiestón, ¿vale? Empieza un fiestón en el que cada turno va a caer una carta espectacular. Y Zulodok es que va perfecto, porque es que va incluso en curva, él vale seis y luego interactúa con coste siete, con lo cual es que incluso en curva entra increíble. Y total, te recompensa, como yo digo, este es un comandante increíble porque te recomienda, o sea, te recomienda, te recompensa por hacer cosas que de todas formas tú ya querías hacerlas, ¿vale? Este mazo ya jugaba cartas de coste siete o más y ahora se va a ver súper recompensado por hacer una cosa que de todas formas era ya su estrategia, con lo cual esto es una locura. Este mazo es el que más caro se ha puesto, en Itaca ahora mismo, si no me estoy equivocando, 120 euros, pese a que, por ejemplo, o sea, no digo que no tenga reprints buenos que los tiene, pero por ejemplo, de los, no sé si se llama titanes, no me lo tengáis muy en cuenta porque no he jugado esta estrategia, no sé muchísimo del mazo, ¿vale? Entonces disculpadme los errores, ¿vale? Creo que los tres fuertes, el Razvi, son Kozilek, Ulamog y Emrakul, si no me estoy equivocando, y solo veo a Kozilek, ¿vale? Entonces se lo han dejado fuera y han metido cartas tan malas como Metal War Colossus, un 10-10 que puede ser bloqueado por un 1-1 y no haría nada y sin embargo lo pasamos por alto, como que todo bien, ¿vale? Y un montón de cartas también valen un céntimo, o incluso que directamente son un poco malas y que se juegan porque este es un mazo incoloro y lo tienes que jugar porque no hay opciones mejores. Entonces realmente el deck tiene muchas cartas muy malas, pero es verdad que es una estrategia que de por sí funcionaba. Se han dejado fuera cartas tan, no sé cómo decirlo, tan suplicadas por la comunidad como el Ojo de Ugin, que lo han dejado fuera y ahora está subiendo de precio porque es una de las cartas que se juegan en esta estrategia sí o sí. Pero ¿por qué? Estoy yendo un poco por las ramas para llegar al colozón, a lo que yo creo que es importante. Porque este deck se ha ido de madre y es el más caro y que la gente más quiere y que de repente, ahí ya no estoy de acuerdo, es el mejor, vamos, el que de repente merece la pena por este precio. Porque las cartas nuevas automáticamente se han considerado como staples de la estrategia y se consideran que son buenísimas. Sobre todo porque en esta estrategia que una carta valga una cantidad absurda de mana no se considera algo necesariamente malo, sino que lo ves accesible y dices Ah, pues esta carta vale 10 manás. Y como se ven capaces de pagar esos 10 manás, por ejemplo, en turno 5, pues no le importa. Con lo cual, es claro, si en un juego de cartas el coste de mana te da igual, pues la carta más bruta es la mejor. Y ahí la tenemos, esta carta llamada Rise of the Eldrazi, que cuesta 10, 11, 12 manás, que no puede ser contrarrestado, que destruye permanente, que hace que un jugador robe 4 cartas y que tomas un turno extra después de este. Entonces claro, tú dices, joder, por 2 semanas esta carta es injugable, pero en este mazo no. En este mazo sí que se puede jugar. Y así pasa con el resto de cartas nuevas que la gran mayoría me ha parecido leer que se consideran que son buenísimas. El Desecrate Reality, había una más barata que el Skittering Cicada, que también es muy buena, y vale 3 manás. Es verdad que no todo es una cantidad de manás espectacular, pero por ejemplo Dark Steel Monolith, que es carta nueva, vale 8 manás. Y tú dices, joder, pero con estos costes de mana la carta es buena. En esta estrategia sí. Entonces aquí juega ese factor, que es súper importante. Creo también que Abstruse Archaic es carta nueva, y copia 3-4 vigilancia por 4 manás. Y pagando uno y girándolo, copias la habilidad activada o disparada que controlas de una fuente incolora. Y puedes elegir nuevos objetivos para la copia. Con lo cual se queda un mazo también muy, ¿cómo decirlo? Muy compacto, muy que va a hacer lo que va, pero para mi gusto tiene demasiadas cartas malas. Es que solo me encuentro en la lista un montón de cartas que en muchísimos mazos las he cortado directamente, o que sé perfectamente que valen 10 céntimos. ¿Es posible que de repente en este mazo no es que esto es buenísimo? Yo creo que es que más bien hay que jugar según qué carta, porque en Incoloro no hay otras opciones. Porque Burnish Heart es una carta que el formato ha superado hace tiempo. Por poner un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa con este mazo? Entre que el comandante es un camión, que la base de mana no es tan mala como el del resto de mazos porque solo necesita pagar Incoloro y la verdad es que viene ahí con unos cuantos recursos bastante guays. Te trae las cartas de Urza, el War Room para robar cartas, las tierras básicas no todo el mundo las tiene porque son las Wasties. Está bastante guay. Entre eso, que las cartas nuevas se consideran staples de la estrategia, que total, el mazo, al menos construido casual, ya juega muchas de las cartas que tiene el mazo dentro porque las tienes que jugar porque es Incoloro, ¿vale? Ya he mencionado unas cuantas como el Burnish Heart. Y dice, bueno, hay cartas que ha habido todo un debate en la comunidad sobre si se deben jugar en general, ¿vale? Como por ejemplo el Edron Archive. En plan, esta carta ya es demasiado lenta y sin embargo en este mazo pues ahí la tienes, ¿sabes? Y hemos decidido que no nos importa pues porque es esta estrategia. Entonces yo creo que yo creo que a este mazo se le está viendo automáticamente con mejores ojos que a los demás, ¿vale? Con espíritu menos crítico, pero creo que además es el que las cartas nuevas van a estar más caras y quizá financieramente el que más renta. Entre que no tienes que mejorar mucho, mucho, muchísimo la base de mana, las cartas nuevas van a estar por las nubes y son buenísimas en la estrategia y que te viene medio que hombre, te faltan los los el Dracis tochos, 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 pero bueno, te los puedes acabar pillando, pero es que el comandante es increíble en la estrategia, así que es el más recomendable, probablemente, pero ¿a qué precio? ¿Vale? Pero ¿a qué precio? No obstante, hacerle caso a los que más hayan jugado esta estrategia, ¿vale? Si tenéis alguien que dice, no, pues yo he jugado el Dracis mucho y este mazo es buenísimo y tenéis que lanzarlo a por él, merece mucho la pena hacerle caso a él yo al fin y al cabo sé menos, ¿de acuerdo? Sé menos, aunque creo que lo que he dicho tampoco es ninguna locura, sencillamente lo que más hago hincapié es que las cartas nuevas se consideran tan tan buenas en la estrategia en sí que automáticamente yo creo que la gente se ha flipado muchísimo, muchísimo, ¿vale? Aún así el mazo en general está construido igual que los demás en cuanto a de unos cuantos reprints que valen dinero y el resto de cartas pues no valen compensado seguramente en este deck primero con el hype segundo con que el comandante es un camión y tercero con que las cartas nuevas también son un camión entonces pues pues ya está pues 120 euros entonces pero bueno al final si lo vas a jugar pues ya está te gastas el dinero tienes las cartas tienes el deck y ya está al fin y al cabo Magic es un es un vicio un pelín caro entonces bueno tampoco te arruina el mes ¿vale? ninguno de estos decks te arruina el mes este es de los que mirar la base de mana no te dan ganas de llorar con lo cual ya solo por eso hace que yo también lo vea con un poquitito de mejor ojos que los demás porque los demás es un poco es un poco triste mirar la la base de mana y hasta aquí mi opinión de los mazos preconstruidos he querido daros una visión mucho más personal al fin y al cabo lo que son los datos objetivos yo creo que todo el mundo ya tiene su vídeo o su artículo a la gente ya se da como muchísima prisa en sacarlo sale la lista del mazo y automáticamente esa noche o al día siguiente ya tenéis muchos podcast muchos artículos y mucha publicación en redes sociales del análisis del mazo y de con que cartas mejorarlo aquí he querido arrojar un poco de luz primero sobre mi visión general de estos mazos preconstruidos espero haberos podido quizás ayudar un poco si tenéis la duda de si pillar alguno de ellos bueno ha sido una visión quizás un pelín pesimista en su mayoría sobre todo por el tema de precio pero si he querido dar mi visión de cómo juega cada mazo para que pudierais ver si os gusta la estrategia o no os gusta de si me gustaba la selección de cartas que habían traído de si me parecía divertido y aquí queda mi opinión para quien para quien le sirva creo que ha quedado un vídeo iba a decir un vicio un vídeo un poco largo pero bueno de vez en cuando imagino que no está tan mal nos vemos en próximos vídeos muchas gracias por quedaros hasta el final adiós tx 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 Gracias por ver el video.